Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la quinta sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las dos de la tarde con dos minutos, damos inicio a la comisión. Por lo cual le pido a la señora, a la regidora Beatriz, que nos apoye con la lista de asistencia, por favor. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Con su permiso, presidente, que hay seis de siete integrantes. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora le pido, por favor, que dé lectura al orden del día. Con gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, Fede Erratas, en la Comisión Anterior de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, celebrada el día dos de agosto de los corrientes por error. Por error se mencionó que era la comisión número trece, siendo lo correcto la catorce. Número cuatro. El primero, primaria Adolfo López Mateos, por 22 mil 905 pesos con 88 centavos. El segundo, primaria Adolfo López Mateos, por la cantidad de 56 mil 227.82. El número tres es la primaria y secundaria Centro de Atención Múltiple en Pegueros, por la cantidad de 39 mil 515.45 centavos. El número cuatro, la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en San Antonio de los Franco, por la cantidad de 45 mil 361.19. El quinto, el quinto, preescolar Juan Escutia, es la cantidad de 21 mil 97.50 centavos. El sexto es el preescolar Miguel Hidalgo y Costilla, en Tecomatlán, por la cantidad de 45 mil 960.88. Siguiente punto. La maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el oficio DAC 981-2022-2024, solicita presentar a la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología los siguientes puntos. Punto número uno, comida e hidratación para 200 personas integrantes que pertenecen a los grupos que se presentan en el ballet monumental del domingo 20 de noviembre dentro del marco del Festival de Santa Cecilia. Punto número dos, transporte para los grupos de ballet folclórico de la Casa de la Cultura, para que asistan a la invitación que les realizaron por parte del H. Ayuntamiento de Zapopan para el día 26 de noviembre del presente. Siguiente punto, puntos varios y siguiente punto, clausura es cuanto. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Damos continuidad al siguiente punto, por favor. Punto número tres, fe de ratas en la Comisión de Anterior de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, celebrada el 2 de agosto de Los Corrientes, por error se mencionó que era la comisión número 13, siendo lo correcto la número 14, es cuanto. Gracias. Como punto informativo y aclaración, en la comisión anterior se mencionó que era la comisión número 13 y hubo un error, viene siendo la número 14. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Es informativo. Sí, así es, es informativo. Punto número cuatro, mediante el oficio de 396-2021-2024, suscrito por la licenciada María Luz, Luz Helena Flores Rentería, directora de Educación, solicita, se autorice, otorgar el apoyo económico sujeto a las reglas de operación, apoyos por la educación, para la realización de las obras de los siguientes planteles educativos descritos en la tabla que les presentan. Muy bien, por parte de la Dirección de Educación, se nos solicita que se apruebe el apoyo a seis escuelas, dicho apoyo forma parte de las reglas de operación que se fueron aprobadas con título de apoyos por la educación. Estas seis escuelas serían, el apoyo serían un total de 231 mil pesos con 68.72 centavos. Esas escuelas es la primaria Adolfo López Mateos, que solicita rehabilitación de baños e impermeabilizar. La primaria Adolfo López Mateos, que está en Fátima, es también rehabilitación de sanitarios y mantenimiento de fosa séptica. El preescolar, primaria y secundaria Centro de Atención Múltiple Pegueros, ubicado en Pegueros, que solicitan impermeabilizar aulas. La primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad de San Antonio de los Franco, solicita mantenimiento de aulas andador de ingresos y cercado de fosa séptica. El preescolar Juan Escutia, localizada en Los Viveros, que solicita reparación de instalación hidráulica y rehabilitación de sanitarios. Y el preescolar Miguel Hidalgo y Costilla, que está en la localidad de Tocomotlán, que solicita impermeabilización de aulas sin pintura en edificio. Se solicita esto para cubrir con nuestras reglas de operación. ¿Hay algún comentario? Si están de acuerdo, para darle el uso de la voz a la directora de Educación, favor de levantar su mano. Gracias. Bienvenida, directora. Gracias. Bueno, sí, estos apoyos que solicitamos es porque los papás, ellos por medio de oficio se comprometen con la mano de obra. De acuerdo a nuestras reglas de operación, podemos dar un solo apoyo o material o mano de obra. En este caso, nos vamos a apoyar para que compren su material, si lo tienen a bien. Y hacer la aclaración, San Antonio de los Franco es en la delegación de Capilla de Guadalupe, para que quede más claro. Gracias. ¿Algún comentario? Muy bien, si están de acuerdo en aprobar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Muy bien, seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco. La maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el oficio DAC-981-2022-2024, solicita presentar a la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, los siguientes puntos. Punto número uno. Comida e hidratación para 200 integrantes que pertenecen a los grupos que se presentan en el ballet monumental el domingo 20 de noviembre, dentro del marco del Festival de Santa Cecilia. Punto número dos. Transporte para los grupos de ballet folclórico de Casa de la Cultura, para que se asista a la invitación que se les realizaron por parte del H. Ayuntamiento de Zapopan, para el día 26 de noviembre del presente. Es cuanto. Gracias. Bueno, este punto, de parte de la Dirección de Cultura con la maestra Leti, nos están pidiendo la aprobación para apoyar con la comida para 200 integrantes que pertenecen a grupos que se presentan en el ballet monumental el domingo 20 de noviembre, dentro del marco del Festival de Santa Cecilia. El monto sería hasta 14 mil pesos para poderles brindar la comida. Igual, si están de acuerdo, tenemos la maestra Leti aquí presente, si están de acuerdo en darle el uso de la voz para que nos platique un poquito de cuándo va a ser y horarios y poder aprobar este punto. Levantar su mano, por favor. Bienvenido, maestra. Muchas gracias. Pues, tenemos dentro del marco del Festival de Santa Cecilia, vincular este festival con la fecha cívica del 20 de noviembre, mediante una presentación monumental de ballet folclórico con la región de Jalisco. se presentarán los cuadros de las salas sanas, el jarabe tapatío y el son de la negra. Esto sería el próximo domingo en la Plaza de Armas a las 2 de la tarde. Posterior a dicha presentación, y ya que nos visitan diferentes municipios vecinos, además de nuestros cuatro ballet folclóricos de aquí del municipio, pues, se les ofrecería un refrigerio, una pequeña convivencia en el Auditorio Miguel Hidalgo, para lo cual, pues, solicito de su venia, de su apoyo, ya que, pues, tendría un costo aproximado de 70 pesos por persona. Gracias, maestra. Si lo ven a bien, favor de levantar su mano para votar este punto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Anexo a este punto, también está la solicitud para el transporte, para los grupos de ballet folclórico de Casa de la Cultura, para que asistan a una invitación que se les realizó por parte del Ayuntamiento de Zapopan el día 26 de noviembre de este año. El monto sería hasta 14 mil pesos para que ellos puedan cubrir lo que es el transporte y puedan trasladarse. Igual, no sé, maestra, si tiene algún comentario respecto a este punto. Sí, muchas gracias. Solo abundar en que se nos distingue con una invitación para participar en la presea Rubén Fuentes, con la interpretación, tanto por parejas como en grupo, del Son de la Negra. Se ha invitado a diferentes municipios, la presentación será en Zapopan, y esperamos traernos algún reconocimiento, traernos el galardón. Por nuestra parte, vamos a participar con tres grupos folclóricos de aquí del municipio, el Jalisco, el TECPAC y el Huehuacoyotl. Entonces, esperamos que alguno de ellos, o que haya empate entre los tres con el galardón. Y pues, la solicitud es para que den su venia, para que se otorgue el recurso, para que puedan trasladarse de aquí a Zapopan y de regreso. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario? Si lo ven a bien, para votar este punto, a favor de levantarse a mano. Se aprueba por unanimidad. Seguimos el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario para tratar? Gracias. Siguiente punto. Siguiente punto, clausura. Muy bien. Es cuando. Siendo las dos de la tarde con 16 minutos, damos por clausurada la sesión número 15 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, que pasen excelente tarde. Gracias. Gracias.